Yo soy Miguel Tebusco, vengo a enseñarte aquí, estoy tempranito, Santiago venga para acá, Santiago venga para acá, mire la compañía que yo tengo, desde el otro lado del mundo, hacia aquí a Fort Lauderdale, con Miguel Tebusco, Santiago, Mindel vino de nuevo, hace dos meses él vino con su familia, pero esta vez vino solo, y hoy me acompaña, va a estar en todo este video, hermano que lo disfrute brother, muchísimas gracias, y a tu familia, saludo, y hágalo de vez en cuando, mándelo para acá solo. Hoy estamos aquí en la marina, tempranito por la mañana, y tengo un comentario de un sambalero que me dijo, Miguel, por favor, enséñame como tú haces desde que prendes las baterías, y yo no le puse atención a ese comentario, y él lo puso hace como tres o cuatro videos atrás, en otro video, la semana pasada me dice, Miguel, por favor, hazme un video desde que tú prendes las baterías, y me puso en su comentario, me puso, Miguel, lo que pasa es que me compré un bote, y en realidad yo no sé cuáles son los pasos para empezar a prender un bote, o sea, quiere decir que él se compró el bote, pero no tiene experiencia con botes, cuál es la rutina para tú saber cómo empezar tu día con un bote, yo voy a hacerlo desde que yo entré a la marina, ya hooké todas las luces, la cadena, este pin es muy importante, nunca corran un trailer sin este pin, este pin es muy importante, ese pin es muy importante para que usted vaya seguro por la calle, aseguren, aseguren el bote con el trailer, y que la cadena siempre esté puesta, ahora mismito yo acabo de llegar aquí a la marina, yo todo lo mío, todo lo que sea, bulto, comida, refrigerio, todo lo que yo vaya a subir al bote, lo subo desde ahora, yo no espero llegar a la marina, señores, cuando la gente llega a la marina, pone el bote, ahí entonces empieza a bajar un bultito, a bajar las toallas, señores, háganlo ahora, para que cuando ustedes lleguen a la rampa, sea más rápido para todo el mundo, y nadie tenga que esperar, que si la gente bajando un bultito, la gente bajando las sodas, no señores, háganlo aquí, para que allá sea mucho más rápido, ya yo estoy acomodando todo en el bote, todos los stores, todo, 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 esto es muy importante, señores, yo siempre veo gente que llega en los botes, y se empiezan a subir a sus botes para poner la soga, usted tiene dos opciones, en su bote usted tiene dos opciones, o la pone en la derecha, o la pone en la izquierda, usted no sabe cuando usted llegue a la rampa, en qué lugar le va a tocar, pero póngala en alguna, póngala en alguna, por si acaso le pega el que usted llegó en el área donde está la soga, no deje esto vacío, y llegue a la rampa a ponerla, póngala en una, póngala en una, que a veces la va a pegar, y va a ser más rápido para usted, porque ya está puesta, cuando yo voy a mover el bote, es una rutina mía, chequeo las manguitas del motor, que esté bien apretada, la otra, cierro aquí de una vez, cierro de una vez, aquí, cierro aquí de una vez, cierro aquí, el desagüe del agua, no espero llegar allá, cierro aquí siempre, eso es una rutina que tú tienes que coger, para que lo hagas todo eso antes, ok, acabo de llegar aquí a la rampa, es importante, que cuando tú llegues a la rampa, hoy yo estoy con Santiago, yo a veces vengo aquí solo, siempre vengo solo, y yo hago todo solo, yo le voy a pasar la cámara a Santiago, para que él, me esté grabando, según yo lo estoy haciendo, para que se me haga más fácil para ustedes, pero la cosa más importante, mira, lo más importante, cuando tú vienes a poner un bote en una rampa, es tú parquearte lo más cerca posible, tienes que bajar lo más cerca posible, tú no puedes usar el medio, tú no puedes usar el medio, necesitas usar lo más cerca posible, hacia el dock, para que así usted pueda brincar al bote, cogerlo, desamarrarlo, y ponerle la soga junto al dock, no se puede usar el medio, si usted viene solo o acompañado, siempre ponga el bote suyo, lo más cerca posible al dock, ustedes ven lo que yo hice allá, mira, todo cerradito, las sogas en su sitio, y que sitio cogí, pegadito aquí, ya yo no tengo que subir para allá, para nada Santiago, cuando usted va a bajar el bote para el agua, esto, aflójelo un poco, pero no lo suelten, pero, eso es porque yo vengo solo, yo no lo puedo soltar, necesito, hacer esto, sacarlo aquí, y, averiguar que no se me vaya para abajo, ya yo lo tengo apretadito aquí, y ahora cuando él baje, esté flotando, ya yo sé que él está ahí, vamos a checarlo allá, ustedes ven que el bote, se estiró aquí, ya yo sé que está en el agua, ahora yo saco esto, y él no se va a mover de ahí, se va a quedar en el trailer, eso es cuando usted viene solo, porque si viene con gente, nada más coger la soga, y si el muelle es largo, el bote se va solo, pero, en esta situación que yo ando solo, tengo que hacerlo así, yo no tengo espacio para este muelle, porque esta rampa es pequeña, entonces yo tengo que sacar mi bote, y amarrarlo en otros dos, pero ya yo sé que esta es la medida perfecta, para cuando tú estés solo, chequense cómo él baja ahora solito, ok, cuando yo me subo al bote, antes de yo tocar algo, yo lo primero que hago es esto, tú tienes que tener los controles tuyos, aquí, en alguna parte, tú tienes que tener los controles tuyos, en mi caso, yo tengo este Sportstar, y este Sportstar, y el House, el House quiere decir, todos los controles eléctricos que yo tengo en el bote, sea radio, sea GPS, todo eso, estas dos baterías, que yo tengo aquí, es una batería por cada motor, cuatro baterías, cada motor tiene una batería, y las otras dos baterías son para los controles eléctricos, cuando yo vengo aquí, yo tengo que prender la batería de un motor, la batería del otro motor, y el House, automáticamente yo haga eso, empieza a prender todos los equipos eléctricos, le doy aquí, para que prenda, prende radio, prende el GPS, cuando yo prendo el motor, mira, y ahí, yo tengo todo prendido, a la misma vez, cuando yo voy a utilizar el bote, ahora yo lo que hago es, ya estoy ready, y hago todo lo necesario para cogerlo suave, disfrutar mi día, pero esto es básicamente, lo que usted tiene que hacer, siempre, para usted usar el bote, después que tenga eso prendido, saca la soga, y Dios mío, cuídame, para disfrutar mi día, y regresamos ahorita, cuando esté haciendo mis cosas para el samba, le voy a seguir explicando, según vaya el día, llámame que te busco, ustedes vieron, que yo puedo brincar, del dock, hacia el bote, yo puedo brincar, hay gente que le gusta brincar, por al frente, eso es tremendo peligro, parquense siempre, pegado a la rampa, para que así tengan el acceso, ustedes mismos, no tengan que brincar por al frente, ahora mismito nos encontramos, en Hall of the Sandbar, y Bill Kent Island, yo sé que ya, ahora mismito, yo voy para el samba, o voy para la islita, antes de yo llegar, a donde yo voy a ir, automáticamente, lo primero que tengo que hacer, es bajar mi ancla, poner mi segunda ancla, ready, para cuando yo vaya, o sea para el samba, o sea para la islita, ya yo tenga mi ancla ready, es importante tú prepararte, con el equipo adecuado, antes de tú ir, hacia alguna de las dos áreas, que tú quieres visitar, ahora es el momento de tú, hacerlo, señores zambaleros, no esperen llegar, hacia el samba, o alguna islita, para usted sacar el ancla de atrás, es importante que lo hagan antes, prepárense antes, para que no tengan problema con el viento, ni la corriente del agua, háganlo antes, ya esos carrés, y para cuando lleguemos allí, ya mi ancla está para tirarla, ok señoras y señores, estamos aquí, en la rampa, ahora vamos a sacar el bote, y igual que cuando yo lo entro, siempre me trato de estacionar, lo más cerca posible, hacia el dock, para yo brincar, cuando yo termine el proceso, cuando usted va a sacar, su bote, usted tiene que saber, hasta dónde entrar el trailer, cada trailer es diferente, a veces usted, tiene que entrar los fenders, nada más, a veces tiene que dejarse llevar por la maderita, esa que es, cuando el bote entra directamente, hacia el bumping de al frente, tiene que saber, cómo poner su trailer, antes de subir el bote, para que no le guaye abajo, ni le baile mucho, a la hora de entrar el bote, tiene que siempre estar pendiente, al viento, si el viento viene de allá, tiene que entrar de allá, si el viento viene de acá, tiene que entrar de allá para acá, en esta rampa, yo no tengo otra opción, yo tengo que meter el bote prendido, en esta rampa, porque es muy corta, es muy pequeña, si la rampa es larga, yo solamente cojo, mi bote, con la soga de al frente, y la soga de atrás, y lo meto, hacia el trailer, empujado, sin prenderlo, pero aquí, yo no tengo opción, no tengo de otra manera, tengo que irme ahora, de allá para acá, porque el viento viene, de allá hacia acá, vamos a ver, como me sale, y miren la técnica, que yo uso, para este día de hoy, como está la situación del viento, y siempre en vía contraria, del viento, y siempre en vía contraria, después que el bote entró, lo aseguras, siempre le pone la cadena, y ahora, lo termina de subir, yo siempre tengo la costumbre, de cuando lo saco, inmediatamente, le abro, el tapón del agua, para que se, escurra, aquí en la bajada, de la rampa, siempre, hago esto, Santiago, venga, para que te quede testigo, después de un día, ¿cuánta agua botó? Tres gotas, ahora vamos para el proceso, de flotar, los motores, lo más importante del día, no fue el disfrute, no fue el paseo, lo más importante del día, es mantenimiento a los motores, eso es lo más importante, vámonos para la marina, llámame que te busco, llegamos aquí a la marina, y esto es muy importante, como yo dije, el flotcheo de los motores, es lo más importante, que tú tienes que hacer, al final del día, cuando usted usa el bote, y rápidamente, su motor todavía, está caliente, si su motor está caliente, pégale la manga, y automáticamente, el flotcheo, va a estar perfecto, si el motor, está frío, salió de su rampa, llegó a su marina, llegó a su casa, con el motor frío, necesita ponerle las orejas abajo, para hacer un flotcheo, con el motor prendido, por eso yo siempre, lo hago rápido, para hacerlo, de esta manera, es más rápido, y va a ser el mismo recorrido, motor número uno, motor número dos, los dos, están flotchando, correctamente, les voy a hacer una historia, que me pasó los otros días, yo el servicio a mi bote, se lo doy a cada rato, yo no espero las 100 horas, cuando yo no tengo nada que hacer, y me acuerdo, le cambio el aceite, de abajo, le cambio el aceite de arriba, le cambio los spares, a cada rato, a cada rato, pero yo nunca, le había cambiado, los ánodos, de adentro del motor, estos ánodos, son los que, están adentro, de las cabezas del motor, que es lo que protege, que no se oxide, con la sal, adentro del motor, los otros días, yo estoy viendo un video, y vi que se lo sacaron, y estaba bien poroso, estaba bien feo, y yo dije, wow, yo necesito cambiárselo al mío, porque, yo nunca se los he cambiado, mis motores, siempre, yo le he hecho este flocheo, cuando yo se lo cambio al mío, cojo, y, le cambié los tres, que tiene, el Yamaha, adentro del motor, cuando se lo quito, yo dije, wow, esto será correcto, porque es que, los otros que yo he visto, en los canales, de YouTube, salen bien feo, se los cambié a los tres, vengo, cojo, los ánodos, y voy donde el mecánico, de la marina, y yo le digo, amigo, una cosa, esto es normal, que el ánodo salga así, y él me dice, tú estás relajando Miguel, cuando fue la última vez, que tú se lo cambiaste, y yo le digo, no, yo nunca lo había hecho, vine a hacerlo ahora, que lo vi en un video, y me acordé, que yo nunca se lo había cambiado, pero yo nunca se lo he cambiado, y me dijo, mira, pónselo para atrás, porque eso está nuevo, yo tengo 32 años, de experiencias, en mecánica marina, y yo nunca he visto, un ánodo, con un bote de 500 horas, de esta manera, mira, de esta manera, mira, eso tiene hasta un número, hasta un número 3, tiene ahí, y todavía, se le marca el número, pero, ¿qué significa eso Miguel? por eso es que tú eres piqui, con tus motores, por eso es que aquí, no hay nadie, en esta marina, que le dé mantenimiento, como tú se lo das, a tu bote, por esta razón, mira, tu motor está nuevecito, por dentro, no importa, si tienes 100, 200, 300, 500, 600 horas, tu motor está, nuevo, y este es el valor, de tu motor, esos ánodos, nunca los bote, para que se lo enseñes, a todo el mundo, que esa es tu prueba, de que ese motor, está limpio, señores, cuando vean video, de cómo se cambia, un ánodo, de adentro del motor, miren el mío, cómo salió, y miren los otros, cuando se los cambian, y para que ustedes sepan, cuál es la diferencia, cuando tengan sus 10 o 15 minutos, tírenle agua, a todo el motor, al casco, para que se le salga, toda esa sal pegada, con esta agüita, así simple, sin pasarle la mano, el agua salada, se le desaparece, corre, es importante, tírenle agua, tírenle agua, a ese casco, para que se mantenga, después, cuando esté seco, y tiene el residuo, de las manchas, del agua salada, coja vinagre, con un paño, y sale todo eso, y ese casco, queda nuevecito, vinagre, vinagre, siempre, ciérrela aquí, cuando la saca, suba, suba, y tírenle agua, tírenle agua, a toda esa parte, de ahí, tírenle agua, esta parte aquí, es bien importante, muy importante, que siempre, le tire mucha agua, a esa área, y si quiere, bájela, para que coja agua, según, cogió agua salada, también, bájela un poquito, para que entre agua fresca, también, para allá adentro, a los 30, a las luces, todo, todo, la escalera, tírenle agua, a todo, cuantos tornillos, haya, tírenle, tírenle agua, tírenle agua, señores, hasta aquí, llegó este video, Santiago, gracias por la compañía, gracias por la compañía, y espero, que te haya divertido, aunque sea un ratito, en tu paraíso, también, yo soy el agradecido, Miguel, pasamos precioso, y la verdad, un gustazo, compartir contigo, nuevamente, siempre, siempre, acuérdense, siempre, esto es importante, después, de usarlo, y antes de yo, acabar, este video, quiero decirles, para mí, no hay motores malos, lo que hay, son malos dueños, ok, no hay motores malos, lo que hay, son malos dueños, si usted, cuida bien su motor, el motor suyo, va a ser el mejor, sea cual sea, llámame que te busco,